¡Oh, oh! ¡Que viva que eres Zacatecas! ¡Tierra de mujeres hermosas! Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perdido amor. ¡Oh, oh! ¡Que negro recuerdo me traen tus mentiras como puestas lágrimas! ¡Una traición! Traigo penas en el alma, que no las mate licor. En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Y era Dios que así te paguen, con una traición igual. Para cuando te emborraches y tengas por qué llorar. No más por seguirte me fui de mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Tan solo por verte me hundí en la desgracia, que el cielo ni nadie se apiare de mí. ¡Oh, oh! ¡Que no las mate licor! ¡Oh, oh! ¡Que no las mate licor! En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Y era Dios que así te paguen, con una traición igual. Para cuando te emborraches y tengas por qué llorar.